Saludamos nuevamente, en este momento me acompaña el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Mesa, en relación, tiempo de cuarentena, ¿qué pasa? La mayoría de personas está en casa, pero las denuncias de violencia doméstica, otro tipo de denuncias, continúan realizándose y por supuesto, les siguen atendiendo ustedes. Sí, muy buenos días. Bueno, a raíz de diferentes misiones que tenemos los entes de seguridad y principalmente la Policía Nacional, se siguen atendiendo todo tipo de denuncias. Así que invitamos a los ciudadanos que si miran a alguna persona sospechosa en algún barrio, colonia, vehículo, llamar al 911, se han hecho varias capturas importantes, se han identificado cultivos de droga, se han identificado personas que llevaban dinero escondido. Ayer mismo se tuvo una persona que había cometido un homicidio. Así que las operaciones contra el crimen organizado y crimen común van a continuar en medio de esta emergencia epidemiológica que nosotros tenemos. Y que también cumplimos ciertos roles. A la población un llamado para que hagan caso a las medidas que se dan a través de Sinajer para evitar algún tipo de contagio. Las denuncias que se recibían generalmente o regularmente, no en tiempo de emergencia, ¿ha reducido este número, este índice de violencia? Bueno, las denuncias conforme a los delitos sí, los delitos están a la baja en todo su contexto, principalmente los homicidios. Es parte de los beneficios, ¿verdad?, que ha otorgado este toque de queda absoluto. Sin embargo, pues, hay otro tipo de delitos que siempre hay que estar combatiendo. Denuncias que se dan también, se atienden a nivel nacional. Y nosotros vamos a estar aprestos para cualquier tipo de denuncia que puede haber en cualquier parte del país. Queremos conocer, ¿hay dispositivos en las entradas y salidas de colonias, inclusive de la ciudad? ¿En qué momento sí se ejecuta un decomiso de un vehículo? Es decir, porque hemos observado que se les consulta y si no justifica su circulación, regresa. Pero, ¿en qué momento sí es apto o óptimo para decomisarle el vehículo? Bueno, primeramente el toque de queda absoluto está a nivel nacional. La salida y entrada de las ciudades está restringida. Hay ciertas medidas que se han suspendido. El día de hoy están los bancos. Las personas tienen que identificar al banco más cercano de sus comunidades. Una vez que identifican, van, hay retenes. Les va a decir en qué andan. Ustedes tienen que justificar. Si no justifica, esta persona se le puede decomisar y detener a él mismo. Y llevarlo a los separos policiales. Posteriormente que termine lo que es la restricción de los bancos, que es a las 4 de la tarde. Vuelve el toque de queda absoluto a nivel nacional. Donde ya nadie tiene que hacer ningún tipo de transacción. Siempre están abiertas las pulperías. Para que usted pueda comprar en sus comunidades. No tienen que salir de las mismas. Los supermercados, siempre el sistema domicilio está autorizado. Aquellas personas que andan en salvoconducto, también pueden circular. Siempre y cuando anden trabajando, por esto es importante. Siempre que anden cumpliendo sus funciones. Es importante que Trujillo, la zona de Colón, está cerrada para cualquier tipo de transacción económica. Igual Lloro se tomó la determinación el día de ayer. Son los únicos dos departamentos que está cerrado completamente. Que por medidas de bioseguridad y porque se ha identificado que puede haber muchos contagios. Entonces ahí se tomó la medida de toque de queda absoluto y que nada estuviese abierto. Así es, muchas gracias. Palabras de Yair Mesa, portavoz de la Policía Nacional. Hasta el momento, seguir las recomendaciones por parte de las autoridades. Y por supuesto, quedarse en casa de ser necesario. Compañero, tenemos con ustedes a Estudios Principales.